Música Mi nombre es Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negro Hondureña. Queremos denunciar que existe un plan de exterminio y genocidio contra el pueblo garífuna de Honduras. Ayúdanos, acompáñanos en esta lucha por defender la vida y el futuro del pueblo garífuna. Música Ayúdanos, acompáñanos en esta lucha por defender la vida y el futuro del pueblo garífuna. Música Música My name is Ricky Bermúdez. I am an international member of the Black Fraternal Organization of Honduras, OFRENE. We want to denounce that there is an ongoing plan of genocide and extermination against the Garífuna people in Honduras. Please join us in this struggle to defend the life and the future of the Garífuna people. Thank you. Música Música